Hoy en TV Notas TV Luego de que hace unos días te diéramos a conocer que Cuauhtémoc Blanco le entregó el anillo de compromiso a su novia Natalia ahora te mostramos el video en donde frente a todos los invitados, Cuau sacó la joya y le pidió matrimonio Tal parece que Gaby Valencia, aún esposa de Adal Ramones, decidió darse una nueva oportunidad en el amor pues hace unos días la captamos con un nuevo galán Su nombre es Manolo y es un empresario María Aura, quien engalana la portada de la revista H para hombres del mes de enero ofrecerá una divertida y sensual firma de autógrafos mañana viernes 16 de 4 a 7 de la noche en Forum Buenavista El que está feliz de la vida es Alejandro González Iñárritu pues su película Berman está nominada a 9 premios Oscar De ganarlo, Iñárritu sería el segundo director mexicano en poseerlo pues recordemos que el año pasado Alfonso Cuarón lo ganó por Gravity En tremendo escándalo se encuentra Chris Brown y es que Kylie Lynn Carter, una actriz de cine para adultos lo amenazó con difundir material íntimo del cantante que obtuvo cuando el exnovio de Rihanna le pagó 2.500 dólares por sus servicios como escort Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas Esto fue TV Notas TV